Insuficiente se vuelve el personal de portería y vigilancia del Hospital General del Sur para dar respuesta de calidad. El jefe Dagoberto Oyuela le hace el llamado a las autoridades hospitalarias para que se contrate al menos 15 personas para el próximo año. Se va a solucionar porque se está dando la solución a los problemas que existen en este hospital. ¿Cuánto personal existe actualmente de vigilancia? Hasta ahorita tengo 36 elementos a mi responsabilidad. ¿Cuántos estarían requiriendo? Bueno, para estar se requerirían de 14 a 15 personas. ¿Nuevas? Nuevas, nuevas, que según se pueden contratar el próximo año con la ayuda de nuestra Presidenta. ¿Hay espacios para ellos? Sí, porque recuérdese que por contrato, ya los que estamos ahorita ya estamos quedando permanentes, entonces quedan los espacios de contrato. ¿Quedan 15 espacios por contrato? Quedan más, pero la capacidad para pagar no hay para más, porque recuerden que hay que ver el presupuesto para poder contratar a las personas. ¿Cuántos espacios por contrato quedan en el caso de que pasen todos a permanencia? Bueno, sí, somos 25 los que estábamos en contrato y la mayoría va a ceder su puesto de permanencia. ¿Cuántos asaltos se han presentado en estos últimos días? Es que asaltos, no se ha dicho que alguien vino y timó a una señora, que le robó a una persona, pero asaltos son pequeñeces los que se han dado. Pero sí se han dado. Sí, pero se han incluso, se ha capturado a la persona que ha hecho lo que se ha dicho y no ha querido la persona afectada ir a poner la denuncia a la policía. Mientras tanto, para frenar ciertas incidencias suscitadas en el interior del Hospital General, han recurrido a la asistencia de personal militar y policial para patrullajes, pero este segundo ha incumplido su compromiso. La verdad, lo que se solicita es que la Policía Nacional en una reunión se comprometió a venir a hacer operativos sorpresivos, no permanencia, pero sí sorpresivos al hospital y lo cual ellos no lo han dado. Entonces, se les está solicitando que lo hagan como ellos lo prometieron. ¿También presencia militar? ¿Quieren demás elementos? Mira, ahorita la presencia militar, ellos nos han apoyado 24-7 con dos elementos, acá en el hospital las 24 horas, 24-7 como lo vuelvo a repetir, y hasta ahí estamos bien con ellos, ¿verdad? Se necesita la presencia policial porque ellos conocen quién es delincuente y quién no, porque ellos se dedican a eso, a capturar delincuentes, y los del bajo mundo ellos los conocen más perfectamente. Cabe mencionar que este nuevo personal para el área de portería y vigilancia ingresarán por contrato, ya que los actuales estarían recibiendo su permanencia muy pronto, aparentemente. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.